¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No habían hecho este evento en el que se iban en contra de Mario Delgado y Citlaly Hernández, ya que pedían su renuncia inmediata, su destitución, según por los manejos que llevan ahí en Morena. Ante esta situación, de igual forma, Mario Delgado fue cuestionado por un tema muy peculiar. Ahorita que estuvieron allí en Coahuila, en donde vimos dicho sea de paso a Ricardo Monreal tratando también de crear división, que la verdad simplemente ya, yo creo que está marcado el paso. Hay que darnos cuenta de quiénes son los que quieren sumar y quiénes son los que quieren simplemente restar o dividir al partido. Bueno, algo que llamó la atención ahí en Coahuila y que fue cuestionado fue el hecho de ver a Luis Fernando Salazar. No sé si ustedes recuerden, este muchacho inició, ¿sí? Como panista. Y como bien dicen las redes sociales, Luis Fernando Salazar, acusado por el caso de Odebrecht cuando era panista. Guardiana no pudo ganar saltillo en las elecciones del 2021, Mejía Verdeja, el único que puede sacar a los Moreira de Coahuila. Dice, miren ahí, la ola guinda se pinta en Coahuila. Eso decía Luis Fernando Salazar. Pero, miren ustedes, con quién simplemente se codeaba. Miren. Entonces, lo que muchos dicen es, mire, dime con quién andas y te diré quién eres. Miren ahí, excelente tarde y una charla muy interesante. Sin duda, el mejor presidente que ha tenido México. Entonces, esto es lo que llama muchísimo la atención, ¿eh? Muchísimo. Y hay que decir las cosas como son. Vean. Miren ahorita. Y aquí lo podemos ver. Él quien sería uno de los candidatos para la gubernatura ahí en Coahuila. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? De hecho, fíjense nada más. El 28 de abril del presente año, Luis Fernando Salazar fue rechazado de la sala regional del Tribunal Electoral de Monterrey. Y evadiendo todo protocolo, impuso a su padre Luis Fernández a Asunción Salazar Wolfolk como candidato suplente. Esta no es una decisión tomada por la militancia de nuestro partido. Y es una decisión arbitraria y antidemocrática. Así están las cosas. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Estos buscan ser candidatos de Morena a la gubernatura de Coahuila. Entonces, pueden ver ustedes, Ricardo Mejía Verdeja, Armando Guardiana, los más sólidos. ¿Por qué no cargan el lastre del panismo que trae Luis Fernando Salazar? Hay más. Los que suenan son ellos. Presiona para que sea Mejía y Guadiana. Entonces, el hecho de que se tome en consideración a Luis Fernando Salazar es lo que ha dejado mucho que desear. O mejor dicho, mucho que pensar. Por lo cual fue cuestionado por el reportero ante estas dos cosas. Y esto respondió Mario Delgado. Escuchen ustedes. ¿Qué tal si se nos meten de otros lados? A la hora de quién puede ser votado, pues ahí evidentemente vamos a evitar que entren gentes que tengan como objetivo dividir al partido o afectar a nuestro movimiento, que vengan de otras fuerzas políticas o que traigan otra intención. Vamos a reconocer a los militantes de base, a quienes han trabajado por este partido, quienes tengan claramente una vinculación, un compromiso con la Cuarta Transformación. Es el requisito que les estamos pidiendo. Y el tema de la presidencia y la Secretaría General, ya lo hemos aclarado. Una sentencia del tribunal, aunque se quisiera cambiar la presidencia y la Secretaría General, se tiene que cumplir esa sentencia. Es decir, la compañera Citlal y su servidor, terminamos el mandato en agosto del 2023. Entonces, por eso este proceso de renovación incluye todo, salvo la presidencia y la Secretaría General, porque fuimos electos mediante el mecanismo de encuesta en octubre del 2020 y terminamos en agosto del 2023. Javier Pérez, de HCTV, por favor. Sí, Mario. Pues en las redes sociales hay un descontento, así como dentro de la militancia e incertidumbre. Y la pregunta sería a los llamados chapulines, o sea, por el tema de los llamados chapulines, sería si el Instituto de Capacitación de Morena se va a ser responsable o quién se va a ser responsable. Por ejemplo, en el caso de Luis Fernando Salazar, que es el candidato de Morena en el norte del país, si van a tener ahí, si Morena, a cada uno de los que van entrando de otros partidos, que algunos como ellos, vamos a recordar, Lili Telles, entre algunos otros que han hecho daño a Morena, si va a haber algún filtro, alguna capacitación o quién se va a ser responsable de estas personas que vienen de otros partidos. Bueno, el tema de la formación política es un tema fundamental para nuestro movimiento, pero tenemos que aprender de los errores, pero no tenemos que limitar la acción de nuestro movimiento por uno o dos casos. O sea, ponemos más atención en el caso de la señora Lili Telles y perdemos de vista la enorme cantidad de gente que se ha sumado a este movimiento que ha contribuido de manera muy clara al enriquecimiento y fortalecimiento de nuestro movimiento. O sea, todo el tiempo es la señora Lili Telles, pero por ejemplo pienso en el Senado, en Malú Micher, que es una mujer que es referente en la lucha feminista en este país, y se unó al movimiento y ha aportado muchísimo, porque parte de la legislación que se ha logrado a nivel constitucional en favor de las mujeres, tiene que ver con el impulso de Malú Micher y otras senadoras, por supuesto, como nuestra secretaria general, como aquí está también Marta Guerrero y otras. Pienso, por ejemplo, en el caso de Susana Harp, que también se incorporó a nuestro movimiento. Y gracias a su participación en la Cuarta Transformación, hoy hemos saldado una deuda de más de 500 años con nuestras comunidades afromexicanas, que están reconocidas ya en la Constitución. Y así podríamos poner muchos y muchos ejemplos. Entonces, no nos limitemos por eso, no hagamos de eso una cuestión permanente para decir Morena tiene que ser nada más de un grupo. No, Morena es del pueblo. Por eso, quienes quieran ser votados tendrán que demostrar que tienen vinculación con la Cuarta Transformación. Y el caso de Luis Fernando Salazar, pues yo te invitaría a que revises sus votaciones como diputado federal en la anterior legislatura. Todas sus votaciones fueron para apoyar las reformas del presidente de la República. Entonces, es un referente que él decidió de manera voluntaria unirse a la Cuarta Transformación y lo ha hecho con mucha lealtad. Y sin duda que tiene una representación importante en la laguna. Fíjate que, qué bueno que me dice su caso. Estábamos hablando hace rato de Morón. El caso de Félix Salgado, que fue igual por vencer a su movimiento. Gerardo Segura, de TV Azteca. Sí, Mario. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarte, hoy nuevamente el presidente del PAN, Marco Cortés, insiste en que ustedes están violentando el Estado de Derecho y no respetan la Constitución. Caen en la ilegalidad por hacer actos anticipados de campaña. Dicen ellos que, bueno, pues ese va a ser el ejemplo que va a dar Morena o que va a seguir dando Morena al pueblo de México. Por otro lado, dicen que, bueno, deberían ponerse a trabajar más en la inseguridad porque, bueno, ya está el clero, está en contra de lo que está pasando, la ola de violencia. Piden que haya un cambio en la estrategia en materia de seguridad. Es por todo el pueblo de México, es para detener las muertes y que simplemente, pues, ni el presidente ni Morena hacen caso. Es mi pregunta y gracias por tu respuesta. Bueno, pues ustedes, ¿qué opinan, señores? Así el caso, pues, con Mario Delgado. Pues respondió, ¿por qué no se va, pues ahora sí que a renovar tanto la dirigencia? Ellos están todavía hasta para el dos mil veintitrés, pero lo que sí están cuestionando es el hecho de meter, pues fíjense nada más, a Luis Fernando Salazar, quien, pues ya vieron, idolatraba a Felipe Calderón y, pues, el comandante Borralas Calderón mete a otro infiltrado a Morena como si no hubieran suficientes en su momento Lili Tellez y Germán Martínez. Se trata de Luis Fernando Salazar, uno de los principales panistas de Coahuila. No te cansas, ¿verdad, Mario Delgado? No hagas caso a Giprián. Pues también Giprián se fue de lleno en contra de la jefa de gobierno. Ahí les voy a subir un video porque también lo dejaron calladito. Lo dejaron calladito. No tienen idea a quién se van a enfrentar, dice Salazar, allá en Coahuila. Fíjense, que se agarren, no tienen idea a quién se van a enfrentar, la alternativa ya viene, la ola guinda, ya llegó a Coahuila. Les comparto la entrevista completa. En el siglo de Torreón me realizó... ¿Qué Torreón me realizó? Pues, señores, así las cosas, a ver qué sucede ahí en el estado de Coahuila. Lo que sí es un hecho, ojalá pongan a alguien competente que pueda, pues, obviamente, hacer que nos llevemos el triunfo y que la oposición siga perdiendo. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.